Hoy soy la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de Colombia, la segunda mujer afrodescendiente vicepresidenta de América Latina y la tercera mujer afrodescendiente por fuera del continente africano. Y es el presidente de la república quien debe definir dentro del gobierno cuáles van a ser mis funciones. Nosotros en campaña hicimos un acuerdo y el acuerdo era crear el Ministerio de la Igualdad. Y ese proyecto va a ser radicado en el Congreso esta semana. Esperamos que con trámite de urgencia pronto podamos tener el Ministerio de la Igualdad asumiendo el desafío más grande que tiene Colombia. Y es el desafío de la desigualdad. Gracias.